La plaga de langosta ha ocasionado graves daños económicos por invasiones de hace muchos siglos. Por esa razón, muchos países han declarado a la langosta como la plaga nacional, que fue en México en 1924 a 1926, y Centroamérica, que también fue en el año 1955. Recientemente, después de estas invasiones que se están generando, ha producido efectos sobre las zonas de cultivos en la región, tales que esta plaga ha provocado daños en sus estadios de crecimiento, que poseen un aparato bucal masticador típico y atacan la parte aérea de los vegetales silvestres cultivados, como son en el caso de las gramíneas, en las leguminosas, en las musasias, en las plantas jóvenes, impidiendo lo que son los rebrotes. El surgimiento de estas plagas están siendo cíclicas, y en los últimos 15 años hemos tenido de nuevo un rebrote que se ha estado generando por muchos años en el área de África, como también en las zonas de América del Sur, y próximamente para el área de Centroamérica. Estas langostas han tenido partes cíclicas. Estamos viendo que para el año 2020 ha tenido un repunte debido a las condiciones climáticas que se están presentando. En el mundo se han localizado en varias partes, puntualizando en la zona del área de Europa, en la zona de América del Sur, que recientemente en la zona de Argentina, en el área de Brasil, en la Amazonia, y también en las zonas de México y Centroamérica, que se están dando algunos pequeños brotes y que están poniendo en alerta Centroamérica. Las condiciones climáticas también son factores de resurgimiento, como en el caso de las precipitaciones y áreas inundadas, las temperaturas, los vientos, la humedad relativa. Ejemplos propios de un factor para que estas plagas estén propiamente generando. Condiciones de reproducción, la langosta del macho mide entre 28 a 49 milímetros y la hembra entre 39 a 66 milímetros. Se movilizan en mangas, o sea, en grupos, que pueden recorrer hasta 150 kilómetros por día y no afectan la salud de las personas ni los animales, y ni son vectores de enfermedades. Propiamente, estos eventos son relacionados al cambio climático, donde hemos tenido una alta reproducción y cambios entomológicos del desarrollo morfológico de estos insectos. Y en la actualidad, el fenómeno del niño ha sido uno de los causantes bastante fuertes en que han dado proliferación a una serie de ataques de langosta y que pueden durar varios años y que han sido parte de los efectos del cambio climático. En la fase de la langosta, se encuentra la fase solitaria y tenemos la fase gregaria. La fase solitaria es cuando se encuentran dispersas y en bajas poblaciones, por lo que es difícil detectarlas debido a que se encuentran en un hábitat natural. Mientras que en la fase gregaria, está agrupada donde se forman bandos que están en estados inmaduros de la langosta, que son las ninfas, o magas en adultos que están haciendo desplazamientos coordinados con grandes distancias, valiendo cultivos como los frutales, las partes agrícolas, donde ocasionan daños por su voracidad. También se conoce como cambio estacionario migratorio, aunque estrictamente se está hablando de enjambres de nómadas en los últimos estados migratorios. La detección oportuna e intervención temprana se hace a través de las variables ambientales que hay que estar monitoreando, las precipitaciones, la humedad relativa, la temperatura, los vientos, también los muestreos de campo. En estos monitoreos, la plaga debe hacerse en temperaturas que comienzan a descender y al atardecer o en la noche y en las primeras horas de la mañana, lo cual permanece asentada en el suelo y es el momento oportuno para el control cuando está en la densidad. Control químico debe realizarse buscando cómo bajar la densidad poblacional de la langosta. Siendo efectiva, va a depender de la forma de la aplicación y el tipo de producto a utilizar. Estas formas de aplicaciones pueden ser terrestres, que son las más eficaces, que pueden emplear en terrenos poco accesibles, como pendientes pronunciadas, donde las aplicaciones aéreas presentan inconvenientes y permiten colocar el producto debajo del follaje, que es bien denso. Lo más correcto es que las aplicaciones se realicen cuando se encuentran las posturas de huevo, donde mantenemos ahí el mayor control antes de que lleguen a tener mangas o vuelos que puedan estar afectando el área. El uso de la tecnología, utilizando imágenes NDVI, que son empleadas para el uso propiamente del monitoreo global en la agricultura, estas imágenes lo que hacen es que determinan propiamente las áreas donde están altamente potenciales, que pueden ser desarrollo nativo de este tipo de langosta, como en el caso de Nicaragua, León, Chinandega, la zona del área de Tipitapa, por Granada, deben de crearse condiciones que debemos estar monitoreando permanentemente, como les explicábamos anteriormente, estar en un monitoreo permanente en campo, que se puede hacer en hora de la mañana y también hora de la noche, y las aplicaciones químicas que pueden realizarse. En el área de Nicaragua tenemos el campo, el área de León, Chinandega, y la zona de Entremanagua y la zona de Tipitapa, que son potenciales debido a que hay sembradío, que pueden estar dándose esos factores. Hay que estar alerta entonces con esta langosta, que pueden perjudicar bastante nuestro territorio, y si en un caso usted lo detecta, avisar inmediatamente al Ministerio de Agricultura, como también a OIRSA, dándose el menor monitoreo de esta plaga que está circulando sobre el área de América del Sur, y que también en Centroamérica podemos tener algunos efectos, y debemos comenzar ya a hacer este monitoreo.